Las vacaciones terminan para muchos de nuestros famosos como María Teresa Campos y Bigote Arrocet, que tras disfrutar de los primeros pasos de su relación en Marbella, han vuelto a Madrid. Son sin duda la pareja del verano, aunque ellos prefieren ir poco a poco y no dar demasiados detalles. Aún así, lo que salta a la vista y según ella misma ha confirmado, es que están muy bien juntos. Ahora solo falta saber si con el nuevo curso el humorista se instalará en España, como muchos esperan. En Benido reaparecía Belén Esteban, que no quiso perderse el concierto de su gran amiga Isabel Pantoja. A mí me gusta mucho y a mi mamita también y por eso venimos a verla. Quien ha sido noticia esta semana ha sido precisamente Chabelita, la hija de la cantante. En medio de los rumores de una ruptura con Alejandro, la pareja se dejó ver junta por las cais de Sanlúcar. Esta misma semana la joven coincidía con su ex, Alberto Isla, en una extracción de tren. Un encuentro que no ha servido para que Chabelita y el padre de su hijo acerquen posturas, a pesar de que dicen que este ramo fue regalo del propio Alberto. Los Ortega pasaban por un difícil trance de esta semana. Este pasado martes fallecía Pablo Mora, cuñado de José Ortega Acano. Aunque muchos esperaban al torero, este finalmente no acudió para evitar quizá la incómoda foto esposado que muchos esperaban. Sí acudió su hija Gloria Camila, que el día anterior se reencontró con su hermano que no viajó finalmente el día del entierro. En Ibiza hay quien apura los últimos días del verano, como la actriz Liv Tyler o Tonya Costa, que en breve estrena su nueva obra de teatro. La ciudad de Venecia ha vuelto a desplegar su alfombra roja con Emma Stone y Edward Norton como estrellas de la primera jornada, en la que se presentó Bergman, de Alejandro González Iñárritu. Barcelona despedía a Peret, su rey de la rumba, quien fallecía víctima de un cáncer de pulmón. No quisieron faltar a su velatorio amigos y muchos familiares. Desde Francia nos llegaba la confirmación de la boda de Angelina Jolie y Brad Pitt, que se daban el si quiero en su chateau Miraval. Sus seis hijos, quienes más han presionado a la pareja para que diera el paso, han participado muy activamente en la ceremonia. De los pocos detalles que han trascendido se encuentra el del vestido de novia, muy clásico y muy angelina, y elaborado en seda y encaje.